Hello my brother, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien mi gente El día de hoy nos encontramos aquí con una persona que tiene una historia épica Una historia que yo sé que a ustedes le va a impactar Oigan, se la va a poner los pelos de punta Porque es una historia chévere, a pesar de que es una historia chévere Es una historia que te va a motivar a tú echar para adelante y nunca hacer la cosa mala Porque por lo que él pasó, fueron cosas que realmente ustedes tal vez no lo van a creer Porque fue cosa demasiado espeluznante, cosa demasiado fea Sin embargo, él es sabido para él contarlo Entonces, el día de hoy, él se lo va a contar a ustedes y a mí Para nosotros aprender algo Así que el número de él lo estaré dejando por ahí Para cualquier persona que quiera hacerle cualquier ayuda Para cualquier persona que quiera un consejo de él Él está dispuesto a dárselo Así que sin más preámbulos, suscríbete al canal Activa la campanita, también el canal de él Lo estaré dejando en la descripción de este video Y en la tarjetita para que vean todas las cosas que él hace Y cómo él predica y todo eso Así que sin más preámbulos y sin más prólogo ¡Vamos allá! Ok, hermano mío, ¿cuál es el nombre tuyo para comenzar? Bueno, mi nombre es Reyes, bienvenido Como su orden aquí ¿Y cuál es tu apodo? Porque tú sabes que toda persona que ha estado en la calle Siempre tiene un apodo ¿Cuál fue el tuyo? Bueno, en una parte me decían Mariflor Y en otra parte me decían Alegría Récord ¿Por qué te decían Mariflor? Bueno, porque yo tenía Consigui un traje de cebra Y yo hice que era artista Y hacía mucho baile Como una mujer Y me movía el estilo de mujer Y cosas así Que llegaba a los lugares Y hacía mucho choco Haciéndome pasar por artista Alegría Récord Vamos a comenzar de una vez ¿Cómo tú quieres que te diga? ¿Alegría Récord? ¿O cómo es? Mariflor No, imagínate tú Alegría Récord Porque yo decía antes Que yo mismo se la paro Me grababa improvisando Porque yo saqué una canción Al nombre de él Y también tengo improvisaciones También que sacaba así Al nombre Capitón Notivista Que también siempre estaré contando Como yo lo hacía Porque era como un dándole promoción Al Capitón Notivista Ok, vamos a comenzar inmediatamente Con lo que es tu historia ¿Cómo usted llega a caer A ser delincuente? ¿Qué te motivó a eso? ¿Y cómo pasó? Ok, desde niño Mi padre y mi madre no me criaron Yo me crié con mi abuela Mi abuela vendía arepas Y las hijas Y después ella me escondió Fui cogiendo un tamañito De 7 a 8 años Ella me mandaba a ir para la calle Y vendía arepas Y yo vendía arepas a 5 pesos Y a 10 Y fui creciendo así Entonces ya a los 9 a 10 años Ya a los 10 años Ya unos amigos míos Me llevaban para 4 o 2 Y allí en los 42 Yo transportaba a su estancia El Torito Villamella Iba a buscar a la 42 Y de ahí me cruzaba Villamella Al Torito Y la metía en mi mochila A las 12 del día Y yo esperaba que sea en las 12 Y transportaba entre media hora Las 12 Hasta las De 12 A 12 y medio Ok, con 10 años ¿Y tú no sabías Que eso era malo? No, yo no sabía Porque yo no sabía Que lo que ellos hacían Entraba en mi mochila ¿Y cuándo usted Se dio cuenta ya Que eso era malo en sí? ¿A lo cuánto tiempo? Nunca noté que era malo Sino que Más para adelante Ya a los 11 años Yo encontré Como una bolsita Un bobito blanco Y veo una bolsita Y agarro desembolso Y me di dos contazos Para arriba Pero yo no sabía Lo que estaba haciendo Ok ¿Y cuánto le pagaban a usted Por usted ser mula? No, yo no sabía Porque estaba inocentemente Como ella era un amigo mío No me daban na Y ella me di que Como amigo mío No es mal Ok ¿Y cuándo es que Usted se da cuenta Que eso es algo malo? ¿Cuándo? A los 12 años A los 12 años ya Ahí yo me di cuenta Que es una sentada prohibida Que no se puede utilizar Y entonces automáticamente Mi madre y mi familia Empezó a notarlo Usted sabe Y yo lo hacía incóndidamente Ok Y cuando usted se dio Ese cantazo para arriba ¿Qué usted sintió? Bueno No sentí nota La verdad Cuando tú empiezas a darte Al primer día No sientes nota No sientes esencia Ya nada Pero tú empiezas a con la nota Después que el perico Empieza a hacer traslación A la sangre Empiezo que Cuando te haces adicto Al perico Entonces la adicción No te hace efecto de una vez Que eso te va convirtiendo En adicto Ok Entonces A los 12 años Usted comenzó a hacer Esas cosas malas Pero cuando en sí Ya que usted se mete full A la delincuencia A delinquir A atracar A robar Y eso Bueno En realidad yo no robaba Si no yo que agarraba Y botaba basura Para meter crack Yo metía crack Primero metía perico Y de perico Me pasé por el crack Y Perdón Usted comenzó A meter eso Desde los 12 años El perico Y eso Así O sea El perico A los 12 años Desde los 12 años Y para adelante Entonces ya a los 15 años Ya A los 13 Me fui a vivir a la romana Con mi mamá Y de la romana Entonces ya a los 15 años Pasó algo fuerte En mi vida Allá Y allá Yo empecé a buscar a Dios Y cosas así Y empecé a buscar a Dios Y después Dios me dijo Que si me apartaba Me iba a mandar Para la victoria Y así mismo pasó Que había una cárcel Y cosas así Ok Agárralo ahí Usted dijo que ya a los 15 años Usted comenzó A meter crack Y cosas así O sea La hierba O el perico No le era suficiente ¿Y por qué? No Primero yo empecé A meter un tabaco Un tabaco Que se ponía en el hogarero Y después ahí Se lo mencionaba Al principio Que yo me lo introduje Eso me dio un mareo Un mareo muy fuerte Después que me mareaba Empecé a vomitar ese día Y entonces Más para adelante Empecé a fumar Papel envolvido Y después de papel envolvido Empecé a fumar marihuana Y de a poquito Entonces Empecé a coger La nota marihuana La nota marihuana Nunca me gustó Y fumando muchos cigarrillos Ahí me daba mi encantazo Y me gustó el cancito Ok Y cuando usted se mudó Para Romana ¿Qué fue? O sea ¿En qué cambió su vida? Allá Bueno Allá Cambió mi vida Que nunca había vivido Con mi madre Y ahí empecé a vivir Con mi madre Y mi madre Pregaba con cosas De saltar Hechicería Cosas así Entonces mi madre Automáticamente Me dice a mi hijo No salga a andar Para las calles Y yo me iba a andar Con los muchachos Para las calles Iba para Guayaíbe Para Igüey Para Bávaro Iba a pedirle a los turistas Tú sabes Y hace malos coros Allá Pero me ha salido Que nunca cometí rojo Ni nada de eso Porque Me la buscaba Así por el estilo Lo que era Que me utilizaban Un amigo mío Cogía homosexuales Y yo también Le daba Los homosexuales Tú sabes Y por mi cuarto Con los turistas Y los maricones Tú sabes Hacía mi diligencia Para poder Subvivir Tener un par de pesos En la calle Ok Como O sea Usted dice que su amigo Fue que le motivó A usted coger Homosexuales Verdad Y más o menos ¿Cuánto le pagaban Usted Esos homosexuales? O sea Por usted estar con ellos Bueno Muchos me daban Mil pesos Otros quinientos Así Otros dos mil Así por el estilo Y yo me daban Según el tiempo Que yo duraba con ellos Ok Y usted nunca tuvo Un problema Con los homosexuales O sea Tú tú sabes Que entiendes Son hombres ambos Y a veces Ellos reciben Pero también Ellos quieren dar Bueno Muchas veces Me tocó la parte Muchas veces Me tocó la parte Que querían Como Me regalme a mí Y yo dije Que no Tú entiendes Entonces Automáticamente Hubo uno Una vez Que se puso celoso Conmigo Que llegó un sitio Y había otro Enamorado de mí Un maricón Y el otro Maricón Tú sabes Me dio una galleta Y yo Me quedé tranquilo Porque yo estoy En un terreno Que no conozco Y no sé Que él tiene El pelo Entonces automáticamente También Le di banda Tú entiendes Solté ese tipo En banda Pero en otro sitio Entonces Otro hombre Me estaba ofreciendo Una pasola Para que yo Me dejé bregar Y yo dije Que no Yo lo que me gustaba Dar y buscarme En mi cuarto Tranquilo Y a usted Nunca le hicieron show En la calle Ellos mismos Bueno Muy difícil No Muy difícil Pues yo sabía Hacer mis cosas Tú entiendes Callado de noche ¿Entiendes? Ok Varón Entonces Usted Cayó preso ¿Verdad? ¿Cuántas veces Te cayó preso? Bueno Cayé preso Muchas veces En destacamento Y mi mamá Me dijo a mí Que si yo vuelvo a caer preso Sea en la cárcel La victoria O sea en destacamento Nunca iba a verme En la cárcel Y mi mamá Entonces Yo caí preso En la victoria Y allí en la victoria Ella nunca fue a verme Ella nunca fue a verme Nunca fue a verme Ella no fue una sola vez Por casa de guardia Me llevo unos cuartos Por casa de guardia Que fue de una casa Que yo tenía O sea que yo cobro Que es una casa humildemente Que paga 1.400 pesos Que está En mi barrio Automáticamente Mi mamá De lejos Yo la vi de lejos Pero cuando yo salí Que duré dos años En la cárcel de la victoria Mi mamá De la época Que yo salí de la cárcel Que Dios Por causa de yo Ser desobediente Y estar en pecado Dentro del altar de Dios En el Evangelio de Cristo Automáticamente Dios me dijo Si sigues en pecado Te voy a mandar Para la victoria Para la cárcel Y ahí yo me aparté El pecado hizo Que yo me aparté Y Dios me metió En la cárcel Y mi mamá Fue a visitar A un preso amigo mío Para hacer un trabajo Y ella sería allí En la cárcel Pero a mí nunca me fue a ver Ese fue que más me dolió Porque yo la perdono ¿Cómo entiendes? Porque mi madre Y hay cosas que No importa lo que la madre te haga Tú tienes que perdonarla Entonces Oye mi madre No me fue a ver a mí Si no fue a ver a otra persona Que era amiga mía De la misma celda mía De los veteranos dos En la cárcel de la victoria allí ¿Qué tiempo Usted hizo en la victoria? Bueno yo hice un año Diemese Y seis meses filmando Me sacan bajo fianza Una fianza De cincuenta mil pesos Y una ganancia económica Que equivalente es Cinco mil pesos Y luego La queridante mía Ella pidió Diemil pesos Para poder retirar La querella Y nadie quería pagar El cuarto Y yo automáticamente Como nadie quería Yo hice mi diligencia Porque yo en la cárcel Yo aprendí muchas cosas fuertes Ok Vamos a hablar De eso ahora Pero yo quiero que usted me diga ¿Cuál fue el motivo Por el cual usted cayó la victoria? O sea ¿Qué usted hizo Para que se caiga allá? O sea Yo no hice nada Porque Fue algo juntamente Fue algo juntamente Que a mí me sometieron allí Porque él Era la esposa De un coronel Automáticamente Yo como soy una persona Que en la familia mía Algunos son abogados Y cosas así Porque somos pobres De dinero Automáticamente Ellos agarraban Yo estaba en un centro de internet Yo estaba buscando trabajo En Sanbí Me iban a un trabajo Y cuando voy a Sanbí Hablo con el gerente El gerente me dice Que tome Y busque un papel De buena conducta Y yo Me fui para mi casa Y en mi casa Hablo con mi mamá La llamo Y me fui para un centro de cómputo Y allí en el centro de cómputo Estoy chateando Ahí escribiendo Y automáticamente Me agarraan dos policías Me entro civil Me encañona Me dice Venga usted está preso Cuando me dice Venga usted está preso Y eso Y yo Está bien vámonos Y cuando le dije Prendan Está bien vámonos Por aquí Por este lado Porque para ahí Mi familia Pues yo dice Mami estoy preso Con mi abuelo Con aquella gente Mía Ellos me secuestraron Me llevan por todo lado así Y duran 48 horas Dándome palo Dándome golpe Entonces O sea Pérese Pérese Écheme para acá O sea Usted dice que usted fue secuestrado Por dos policías Ellos le estaban O sea Se lo llevaron Lo subieron En el motor Usted no sabía por qué No Le dieron los palos O usted no sabía por qué No No sabía por qué En el camino entonces ¿Cuántos palos le dieron? Usted dijo Como 700 palos hermano Durante el día No me golpeó Tres días ¿Por dónde le daban? ¿Por dónde? Por atrás Por la espalda Me ponían Me ponían Pues así Me doblaban la mano así Y me puse en la funda Cuando me ponían la funda Yo así Yo así así La funda La funda No me puse en cebolla adentro Pero me puse en la funda La funda La respiración Me acostaba en el piso Me dio un cachazo Por ahí Tengo una cicatriz Por ahí Por ahí Tengo una cicatriz Entonces La lengua también Estaba chuscada Mi abuela cuando me vio Me cogió pena Entonces Espera, espera, espera Pero usted O sea Usted no le preguntaba a ellos ¿Por qué me dan? ¿Por qué me dan? O sea Después que ellos Estaban en camino conmigo Que me agarraron Me apresaron En el lugar que me apresaron Allí Cuando van de atacamento Camino de atacamento Llegando Oye que ellos me dijeron Papá Ellos me dijeron Ey A la mujer mía Tú le diste dos galletas Vamos a ver si eres tú Me llevan confundido El atacamento Cuando me llevan allá Entonces me dicen a mí Que busque el robo Que yo me robé Una lató Y un celular Y dije ¿Qué va a aparecer? O sea Esa Esa cosa que supuestamente Usted se robó ¿Era de la mujer Que lo metió por usted? Sí De una mujer que yo ni conozco Un fantasma Que yo no conozco O sea ¿Por qué precisamente fue usted? Yo era el que metía vicio Pero ahí yo volvía mucho perico Y botaba basura por el barrio Y toda aquella que tengo un vicio Es un vicioso A ese se le pega todo Fui le robo Todos los robos Ya se me quieran pegar A mí de ahí para allá Pero en ese entonces Me ganaron preso Y me mandaron para la victoria A tres meses de cohesión Ok Y cuando usted le dieron Los palos ¿Usted no se le quejó a ellos allá? Claro que sí Pero con ella Que yo dije Yo dije Yo tenía una hernia Para el ubicar Tiene una hernia yo Y ya de tantos palos Tantos palos Que ellos me dien Yo lloraba De todos los palos Y yo le dije a ellos Ya suélteme Vamos para mi casa A buscar A buscarla Que yo todavía tengo en mi casa Pero mentira Que yo tengo tres días Malagrandome Y mi mamá Tenía una Una atoa cuando eso Pero no era esa Que si no Ellos habían ido a mi casa Ellos habían recuperado Y no hubiera Toda la victoria Lo que más me duele a mí Es que yo le diga A la mujer La queridante Mamá No fui yo Pero mire Mi hijo está recién nacido Tiene cuatro meses Recién nacido Y mi hijo Acaba de nacer Tiene cuatro meses Ayúdeme Vamos a pagarle eso Para yo salir de aquí Aunque no fui yo Se la voy a pagar Porque yo tenía una agenda Para el vicar Que ella estaba Doliéndome mucho Y también Y mi hijo está recién nacido Y la mujer no tuvo Misericordia conmigo Fuimos a la fiscalía Y en la fiscalía La jueza me pregunta a mí Que es que Primero le pregunta a la mujer Y la mujer le dice La jueza le pregunta ¿Qué usted quiere decir señora? Cuando estamos en el tribunal La mujer dijo El ladrón entró Sin agredir Ninguno comiente en la casa Él le agarró Y entró a la casa Porque la puerta Estaba abierta Y se llevó Una latón celular Y dos paletones Y se llevó El sujeto Pero yo no lo vi Me dijeron que fue Cuando la jueza le dijo ¿Quién le dijo? Dos menores Y los dos menores No tienen Suerte ni parte En mi audiencia Entonces yo le dije Bueno señora magistrada Yo no conozco a esa mujer No fui yo Y a mí me agredir mi cuerpo Para Y mire como estoy aquí Ya usted sabe Ok varón ¿Y cuánto tiempo Usted duró para usted recuperarse De todo eso Para lo que le dieron? Bueno yo dure par de días En los atacamentos Dure tres días Pero yo dure 48 horas En los trinitarios De Villamella Y después de ahí Me llaman para Profu En Profu Me tiran par de fotos Me pusen las huellas Todo eso Y cuando me ponen las huellas Todo eso Entonces yo automáticamente De ahí Ellos me llevan Para otro sitio Pero ahí Hay un policía que baja Que le llamaban Solano Le llamaban Le dicen San Brano Creo yo Y por el apodo De Solano Que sonaba los tigres Fue tío Y me levantó Para arriba Ese hombre grande Así de policía grande Me levantó Dice este muñequito Llévanme para allá Para los trinitarios Que le voy a agarrar allá Y gracias a Dios Que ese policía No me puso la mano Y automáticamente De ahí Entonces la fiscalía Yo estoy Me llaman para la fiscalía Y el fiscal No me acepta Porque ve que yo tengo algo ahí Y también ve que yo estoy Pasado de horas Tengo 48 horas rodando Y yo No se llaman Por más de mis contundentes Y como que ya me sometieron Entonces ahí Me llaman Para un destacamento En mi vivienda Y desde mi vivienda Automáticamente Me dan de nuevo Para atrás En el fiscal Y de ahí Fue que me sometí En nuevo horario Después que tengo Tres días Presos ya Entonces ahora No hubo horario Que caí presos Si dure 48 horas Más un día Me puse en otros Cuatro días Normal Me puse en una fecha normal Y de ahí Me llevamos Entonces para San Luis Bien Barón Usted sabe que A pesar de toda la lucha Que usted cogió Usted sabe que Los que son delincuentes Les gusta irse Por la vía Más fácil Y una vía Que es supuestamente fácil Que la gente cree Que es fácil Es vender drogas Vender su tasa prohibida Usted llegó A vender de eso Bueno Cuando ya me lo cito Tú sabes En la Francisco Allá Seca la 4-2 Había dos jefes míos Tú sabes Y yo era el que agarraba Dos balanzas 100 gramos Y una once marihuana Y hasta libra Y una vez Unos policías Con un pitido civil Y nos ratillaron Y todo el mundo Empaque todo Todo el mundo Coge lo suyo Eso más justo Yo cogí mis dos balanzas Los 100 gramos Y la hierba Y cuando me embalo Por los callejones Corriendo Los policías pasan Y yo corriendo Por los callejones Tirando tiros Y yo automáticamente Me encondí Tú sabes Y me fui Por un sitio lejísimo Y salí Y los policías Me le fui Y ellos se le fueron también Tú me entiendes Si yo había botado la droga Y los policías O sea Si yo boté la droga Y no me agarran preso Automáticamente Tengo que pagar la droga Como quiera Y si me agarran con la droga Yo iba para la victoria Y no pagaba nada los tigres Entonces ¿Qué pasa? Que ese camino No es bueno por ningún lado Porque si me agarran con la droga Yo iba para la victoria A la pila de cárcel Ya tienen un pediente De 15 a 20 años Entonces Los tigres Corrían por su camino Sin nada Ellos podían pagar su cuarto Porque estaban sin nada Y ellos Podían soltar Pero a mí no podían tener a nadie Que me ayude Ni nada de eso Entonces ya lo tengo Saben mi gente Que es un procedimiento muy fuerte ¿Y cuánto tiempo usted duró Vendiendo droga? ¿Cuánto tiempo? No, yo diría como un año y pico Fue En los tiempos de De una gente que murió Él murió Se llama Fifi El defunto Fifi Yo trabajaba con Luigi Con el hermano de él Que no están Yo tengo pila Que no veo esa gente Esa gente El hermano lo matan Que él fue a atracar a un tipo Él va a atracar al tipo Y jolopió un punto allá Y después Lo vuelve a jolopiar el punto Tú sabes Y ahí yo escuché Que me dijeron Que automáticamente Él lo mataron